No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Sí, 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 es algo que, bueno, en este caso es la canción como el tema más conocido de Papo. Nadie desconoce de este tema. Totalmente, es como un himno. Sí, y es impresionante lo que uno explora, por ejemplo, en el caso para cantar, si cantás pop, por ejemplo, de repente te pasa al blues toda la elasticidad que hay en el medio. En la voz. En la voz y en la música en sí, ¿no? Sí. Cómo se elastiza todo, cómo uno va explorando. Me parece que es muy importante. Para mí el género madre, de todos modos, es folclore. O sea, por ejemplo, una samba, una chacarera, hay tanto para explorar ahí, está nuestro país, ¿no? Sí, sí, claro. Y vos cuando te vas a un lugar, por ejemplo, no sé, a Salta o te vas a Jujuy, te das cuenta que una samba, una chacarera, una baguala, son tan diferentes y están en cosas tan sutiles de cómo tocar, ¿no? Que uno aprende muchísimo cuando va a la raíz de las cosas. ¿Vos incorporás...? El blues sería como la raíz del rock and roll, ¿no? Claro, pero de otro lugar, de otra región. ¿Incorporás algo de folclore en tu música? Sí, muchísimo. Bueno, una criolla. Claro. Imaginate, ¿no? Ahí está. Y sí, de vez en cuando, en algún show, cuando pintan las ganas, cuando pintan esa cosa, viste, de que se distiende un show, me canto una samba también. Ah, bien. Sí. ¿Samba tuya o algún tema...? Y me gusta cantar Cuchileguizamón. Me están haciendo señas. Quiero mostrarles esta revista que está dedicada a todos los músicos, a toda la industria de la música. Es una revista de distribución gratuita, record play, la pueden conseguir en todas las casas de música. Y en todos los estudios de grabación siempre hay una revista de esta, ¿no? Siempre. Viste, y el próximo número es una nota que le hacen a Antonio Viravent y al padre, a Moris. Uy, qué groso, Moris. Sí. Y Antonio también, buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Esto continúa así. Te vamos a hacer... Nosotros, que somos muchachos muy elegantes, y nos vestimos todos en Ruta 66. Muy bien. Y la gente de Ruta 66 te trajo un jean. Pero qué bien, nunca viene mal un jean nuevo. Una remera. Buenísimo. Ni Chiche Gelbun te regaló todo esto. Decir la verdad. Tomá, esto es para vos. Fantástico. Muchísimas gracias. Espero que te quede bien. Muchas gracias. No sé si tenés el nuevo disco de Diego Miragi, ¿lo tenés? Uy. Bueno, Musimundo lo venden a 20 pesitos. Bien. Qué regalos. Tomá, llévatelo. Fantástico. Escuchalo. Música y CDs. Bueno. Leo, un placer tenerte acá en el programa. El placer es mío, la verdad, que un músico es excelentísimo. ¿A pasaste bien? Buenísimo. La verdad que cuando uno la pasa tan bien, todo pasa tan rápido, viste, como es. Ya, ya, ya pasó. Ya está. Terminó. Pero vamos a ir tocando, vamos a ir rockeando un poco. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos a hacer... Tesoro. Tesoro, que es un tema tuyo, viejo, que grabaste con Cerati. Sí, 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 sí. Bueno, Leo, gracias por haber venido al programa. No, gracias a vos. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias por seguirnos semana a semana. Gracias por ser como son. Los queremos mucho. Parejo Susana Jiménez. Chau, loco. Aguante el rock and roll. Aguante el rock y el rock. Vamos a ver. Sí. La verdad, una vez que te da. Me llamo. No. Tres. Tres. Me llamo. No. Veamos. Tres. No. 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 Hablas de mí y no sabes quién soy A quién amé y a quién odié de veras Nunca sabrás si digo la verdad Porque no sé qué mentira quisieras Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui Hablas de mí y no sabes quién soy Cuando me dicen dónde estoy